Siguiente punto del orden del día, comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, al objeto de informar sobre el estado del contrato de las obras del Hospital de Alcañí. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Bueno, supongo que tenía usted ganas de que empezásemos a debatir, ¿no, señor Dambán? Ya quisiera usted tener el mismo grado de confianza y relación personal que tengo yo con el señor Rajoy como con el señor Sánchez. Ya quisiera usted que le hiciese el mismo caso. Por cierto, si tanto problema tiene el señor Rajoy de no hacer nada, ¿por qué quieren financiar el hospital de Teruel con cargo a los fondos FITES? ¿Quiere que el señor Rajoy aporte el 50%? Este es el documento de su expediente. Aquí lo tiene. Aquí lo tiene, señor Dambán. Aquí lo tiene. Obras son amores. Hace poco presumía de su gran relación con la Administración General del Estado. Eso también son contradicciones, señor Dambán. Mire, el día 9 de febrero el consejero de Sanidad afirmó en esta misma tribuna, y cito textualmente, que con el hospital de Alcañí tenemos un problema con la empresa y la única solución que podemos hacer es rescindir el contrato si consideramos que no están cumpliendo y que la única posibilidad que tenemos es, si no cumple, evidentemente, pues rescindir el contrato y quedarnos con la fianza de tres millones. Y eso es lo que tenemos para cumplir la ley. Bien. El hospital de Alcañí tiene un problema. Sí, todos lo reconocemos. Incluso ayer el señor Descartín se fue a verlo en directo. Ya me ha dicho que no había más que una retro pequeña haciendo unos pequeños juegos por ahí. Pero mire, señor Dambán, con usted y con la falta de acierto de su Gobierno es donde estamos con este problema. Porque la realidad es que llevamos muchos años utilizando, sobre todo por ustedes y sus amigos, el hospital de Teruel, como arma política. Ustedes fueron, junto con sus amigos, artífices de una campaña contra el proyecto del anterior Ejecutivo. Fueron. Una campaña que desmontó la realidad y que desmontaron los tribunales. Y usted lo sabe, señor presidente. Le recuerdo el auto del juzgado de lo contencioso administrativo número dos, que dejó bien claro que se rechazaba contundentemente que el proyecto fuese una privatización. Es más, la anterior presidenta del Gobierno, a la que usted culpa de todos los males de la tierra, decidió no licitar el proyecto por respeto al Ejecutivo que pudiese salir de las urnas en poco tiempo. Y hasta aquí duró su interés, señor Dambán. Hasta ese momento duró su interés y el del Partido Socialista por el Hospital de Alcañiz. Usted tomó posesión y se olvidó de las promesas y se olvidó del Bajo Aragón. Hombre, quizá tenga que ver esto con que la construcción del hospital no afecta al Ayuntamiento de Zaragoza. A lo mejor, si fuese así, pues estaría un poquito más preocupado. Mire, sus anuncios han sido interesados siempre y en tiempo de descuento. Y me refiero al pasado martes, dos días antes de esta comparecencia. Un bulldozer y dos retros inician un movimiento de tierras. Ayer, una. Hoy, no sé lo que habrá. Eso sí, para mejor gloria, esto no ha salido hoy en televisión. No ha salido en televisión. Aunque también le tengo que decir de cómo se cuenta la realidad de lo que sucede en Aragón, ya hablaremos en otro momento. Pero bien, después de su acto publicitario de la primera piedra, pues esto es lo que hay. Una estrategia, señor Lambán, que sí, porque sigan hablando y no se cree que me van a distraer. Pues tranquilos. Una estrategia que ya hemos visto otras veces. Quiero recordarle la misma que antes insinuaban por ahí, la del 11 de enero, donde, bueno, pues el alcalde de Alcañiz, justo cuando estaba dando una rueda de prensa en esta casa, pues se vieron ya sorprendidos por esa situación y pusieron dos vallas. Dos vallas para comenzar las obras. Señor Lambán, ya basta de jugar con la sensibilidad de miles de personas. Han mercadeado con los fondos destinados a la construcción del hospital, con enmiendas de ida y vuelta en más de una ocasión, entre ustedes y Podemos, todos lo sabemos. Y la realidad es que, 31 meses después de su toma de posesión, Alcañiz sigue sin UCI, sigue sin especialidades, sigue sin servicios esenciales y no hace falta que le diga por qué. Pues sencillamente porque no hay hospital, señor Lambán. Porque si ese hospital que le dejaron preparado y que ustedes ahora saben lo que han hecho perfectamente, lo hubiesen hecho de otra manera, estaría para entregar al uso público en muy poco tiempo. Y hoy, bueno, después de la salida de banco de su consejero, pues me saldrá diciendo que ha pactado con la empresa o Dios sabe lo que me dirá. Pero mire, si algo tenemos claro es que, señor Lambán, no tienen ya credibilidad ni palabra en este tema. Nadie duda de que es una infraestructura vital para el Baja Alegón. Según el señor Celaya, el señor Guillén incluso, y usted, las obras llevan comenzando desde mediados del 2016. Y esa es la verdad. Es más, alguien llegó a decir que es el protagón de ese grupo parlamentario en mayo del 2015, que estarían listas antes del 2019, es decir, este mismo año. Pues nada, señor presidente, de eso nada. Gestión vacía. Lo que sí que hay es una redimensión a la baja del hospital. Lo que sí que han hecho es infradotar presupuestariamente año tras año. Y es más, no aceptan las enmiendas de ningún grupo parlamentario y así nos ha ido. Y están haciendo dejación de funciones en uno de los temas fundamentales, que es la sanidad de los turolenses, solo por el esfuerzo de los profesionales que prestan el servicio en el territorio. Mire, señor Lambán, la obra estrella, el hospital de Alcañiz, estrellada. Mire, señor Lambán, la obra del hospital de Teruel, abandonada. Esa que quiere ahora financiar con el FITE, que dice usted. Y mire, señor Lambán, las plantillas de especialistas en la provincia son escasas e incompletas y hay reclamaciones permanentemente. Las condiciones de los médicos de familia, y se ha hablado aquí en muchas ocasiones, pasan consulta en el ámbito rural de una manera absolutamente nefasta. Mire, hasta desde esa plataforma de amigos de ustedes, muestran decepción con ustedes y con su consejero. Llegan a decir que solo ha ido a poner la primera piedra y a prometer y le dicen que vaya a pedir disculpas. Se lo dicen sus amigos, esos con los que usted iba antes, señor Lambán. Este es el resultado de su gestión, señor Lambán. Ya sé que las veces las cosas no suceden como uno desease. Ya sé que a veces hay dificultades y que seguro que usted esto hubiese preferido que no hubiese ocurrido. Pero es que esto es así. Y no quiero leerle las barbaridades que usted decía de la anterior presidenta del Gobierno con motivo de este tema. Prefiero ahorrármelas. Prefiero ahorrármelas. Perfectamente se podrían suscribir en estos momentos. Yo lo único que le digo es que reflexione. Que haga algo más, que se lo tome más en serio e incluso si tiene que tomar alguna decisión, la tome porque esto no puede seguir por este camino. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, presidente. Bien, obviando menudencias y sandeces iré directamente a lo que interesa. En septiembre del año 2015, el Gobierno del Partido Socialista renunció al modelo de hospital privado. Insisto, en septiembre del año 2015… Un momento, señor presidente. Un momento. Señorías, señorías, dejen hablar al señor presidente que han tenido su tiempo. En septiembre del año 2015, el Gobierno del Partido Socialista y Chunta renunció al modelo de hospital privado del Gobierno anterior porque era un compromiso electoral firme y porque así lo demandaba mayoritariamente la población. En abril del 2016, el proyecto de construcción fue revisado para redactar algunos espacios y cumplir la normativa vigente. En septiembre de 2016, el Consejo de Gobierno aprobó el plurianual que distribuía el gasto entre 2017 y 2021 para licitar la construcción de un hospital público. En junio del 2017 se adjudicó a la UTE OHL Dragados. En octubre del 2017 se firmó el acta de inicio de las obras. ¿Cuál es la situación a 22 de febrero de 2018? Inquietud en la zona y también en el Gobierno por la evolución de los trabajos, razón por la cual el Salud se dirigió por escrito a la empresa adjudicataria para transmitirle su malestar. Les puedo decir que, en este momento, la empresa no ha presentado ningún modificado para ampliar la financiación que ella misma hizo en su propuesta, cosa que, por otra parte, no permitiría el pliego. Estamos ultimando el plan de obras con la empresa que daremos a conocer en cuanto esté listo y firmado. No obstante, ese plan de obras acreditará suficientemente que no hay ningún motivo para la rescisión y que hay tiempo de sobra para concluir las obras según lo estipulado en el contrato. Por lo cual, salvo los cantos de sirena negativos que se le pueden hacer a la población del Bajo Aragón, motivos para la preocupación. En este momento no existe absolutamente ninguno. Actualmente se han concluido las tareas de vallado y desbrozado y empezado los movimientos de tierras para iniciar la cimentación. La cimentación empezará exactamente, según ese plan, el día 31 de mayo, fecha en que tendrán hecha la contratación correspondiente y el comienzo de las obras de estructura se producirá a partir del 26 de junio. Es verdad, y los primeros en lamentarlo somos nosotros, que ha habido un retraso sobre las previsiones iniciales. Pero ese retraso no impide la ejecución de los trabajos en el plazo previsto en el contrato, 52 meses. Desde luego, este Gobierno tiene la seguridad absoluta derivado de un plan de obras que está perfectamente acreditado y que es totalmente verosímil desde el punto de vista técnico. Por tanto, los bajoaragoneses, cuya inquietud entiendo perfectamente, tendrán su nuevo hospital en el plazo previsto. Réplica, señor Biamonte, por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Ramón, hablar de estas reivindicaciones y calificarlas de sandeces me parece que es un insulto al conjunto de los bajoaragoneses. No tengo ninguna duda. Ninguna. Ya sé que a usted esto de las formas no le gustan mucho, pero yo prefiero hablar de un tema tan importante del fondo del asunto. No sin antes decirle una cosa. Le voy a regalar dos medallas. Una por ser el más faltón del reino y la segunda por si se le pierde, señor Lambán. Por si se le pierde. Usted no debería confundirse. Nosotros no venimos aquí a atacar a nadie. Podríamos haber sido duros. Le voy a leer lo que le dijo usted a la señora Rudy, ya que se ha puesto así de farruquillo. Mire, nosotros tenemos una obligación y ustedes también. Ustedes la ha de gobernar y nosotros la ha de ejercer el control de la acción de gobierno. Y tenemos una obligación con los 73.657 bajoaragoneses a los que la memoria técnica reconoce como puntuales usuarios. Pero la suya también es esa obligación, señor Lambán. Mire, no vaya de defensor de todo cuando no están haciendo nada bien en este asunto. Tenga la humildad de reconocerlo. Esta mañana alguien le decía que dejase de hacer políticas de banderas y es verdad. Llega al favor de preocuparse más de las personas que hay un alto grado de dejadez en estos 31 meses, señor Lambán. Un alto grado de dejadez. Hay que exigirle a quien está gobernando en este momento que sea justo con esta provincia, ya que esta legislatura va a pasar totalmente en blanco y no se ha hecho nada por la provincia de Teruel. Nada más que infringir agravios a este territorio que rozan el insulto como los relacionados con los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz. Javier Lambán Montañés. Miren, he escuchado en algunas comparecencias como la del señor… Ustedes sigan hablando, que me da igual. Ustedes sigan hablando. En esta comparecencia, señor Lambán, yo le digo que también su consejero Celaya en septiembre del 2015 anunciaba que las obras empezarían en el último trimestre, que se iban a reducir las camas, que se iba a redimensionar el hospital a la baja. El consejero Celaya también dijo que las obras al día de la licitación a mediados del 16, que se iniciarían a principios del 17. En abril del 16, el día de San Jorge, que las obras del hospital de Teruel y Alcañiz se citarían este mismo año. El 19 de mayo del 16, que las obras del hospital de Alcañiz podrían comenzar a partir de septiembre y no se tendrían ni un solo día. Javier Lambán Montañés. El 3 de junio del 16, el consejero Celaya, que las obras del hospital de Alcañiz comenzarían este año en el último trimestre del 16. Lo mismo ocurrió con el señor Guillén y el señor Celaya tras el consejo de gobierno que las obras empezarían en la primavera del 17 y estarían acabadas en cinco años. Y lo mismo ocurrió el 31 de mayo del 17, donde usted dijo que el inicio de las obras del hospital de Alcañiz es eminente e irreversible y que se afirmará en septiembre. ¿Para qué quiere que le diga más manifestaciones del consejero fechas de primera piedra, la constructora cuando reclama, cuando hay unos disensos con el tema del comienzo de las obras o con las vallas o con las máquinas? Bien, esto es lo que ha ocurrido, señor presidente. ¿Y usted no cree que es lógico y normal que este grupo de la oposición se interese por este tema? Y por eso ha tenido la amabilidad de contestarnos con tanta elegancia, entrando al fondo del asunto y no queriendo debatir para aprovechar el último turno, donde volver a dedicarme esas joyas tan bonitas que debe usted obtener en cada sueño nocturno. Mire, señor Rambán, yo no sé cómo entender el vuelo, si es bajo o no. Lo que no sé es arrastrarme porque un grupo político me diga lo que tengo que hacer a todas las horas. Eso sí que lo haré nunca. Mire, lo único que ha ocurrido estos tres años y que se ha puesto de manifiesto es que se les han acabado las excusas. Y ya pueden decir lo que quieran, que no han tenido determinación política suficiente para impulsar ni este hospital ni el de Teruel como se habían comprometido. Y yo le pido que, al margen de que recoja luego las medallas, acabe con esa política de tierra quemada, señor Rambán, en sanidad que tantos perjuicios está causando. Y que asuma ya que a veces hay que cesar a algún consejero cuando las circunstancias tocan. Si usted entiende oportuno no hacerlo, usted sabrá. Pero asuma sus responsabilidades y actúe, en consecuencia, porque es lo que le toca asistir a la mano. Dúplica del señor presidente de Gobierno. Señor Beaumont, vuelvo a tener usted problemas con el lenguaje. Yo no le he dicho sandio. Eso según el diccionario, sandeces son dichos poco adecuados. Simplemente, por tanto, de insulto no he uso absolutamente nada. Y me refería a ustedes, no a los bajoaragoneses. Miren, si alguien no tiene legitimidad, si alguien no tiene legitimidad para denunciar retrasos en la construcción de este hospital ni de ningún otro, ni para formular críticas en gestión sanitaria, son justamente ustedes, el Partido Popular. Las comparaciones, señor Beaumont, las comparaciones son odiosas. Pero yo le voy a señalar al menos tres que ponen muy en entredicho a su anterior Gobierno y, por tanto, a ustedes. Primera, la gestión del Partido Popular fue absolutamente ineficaz. Cuatro años sin adjudicar la obra, a pesar de encontrar un proyecto ya en marcha cuando llegaron al Gobierno. En julio de 2010 se había encargado el proyecto por parte de otro Gobierno. En julio del 12 el proyecto fue supervisado. De julio del 12 a octubre del 14 no hicieron nada. En mayo del 14 comenzó la tramitación de la licitación mediante concesión, es decir, privatizando. El 15 de mayo del 15 la mesa asignó las puntuaciones y la presidenta suspendió la adjudicación. Por tanto, cuatro años absolutamente perdidos para el hospital de Alcañiz. Sin embargo, señor Beaumont, querido señor Beaumont, a mitad de esta legislatura, no al final, a mitad de esta legislatura, mi Gobierno ya ha adjudicado la obra del hospital de Alcañiz. Segunda diferencia. El Partido Popular trató de convertir la salud de los bajoaragoneses en un negocio privado muy suculento a costa del bolsillo de todos. En su modelo, señor Beaumont, el presupuesto ascendía a 451 millones. El actual proyecto de Alcañiz, la versión nuestra, el proyecto tiene un coste cinco veces menor que el proyecto privatizador de ustedes. Por tanto, señor Beaumont, este Gobierno acabó con el negocio privado y puso en marcha un servicio público de calidad. Tercera diferencia. Ustedes hicieron una gestión ilegal y opaca de las infraestructuras sanitarias denunciada por la mismísima cámara de cuentas. Un momento, señor Campoy, un poquito de sosiego. Hablando del año 2013, habla en materia de sanidad de contratos prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal. En otros no existe crédito disponible por el importe del contrato o no queda constancia de la existencia de crédito durante toda la vigencia del contrato. Con carácter general, los expedientes de contratación contienen numerosas irregularidades e indefiniciones. Pero lo más clamoroso de todo, señor Beaumont, cuando ustedes llegan al Gobierno, el nuevo hospital de Teruel ya está adjudicado para empezar las obras. Y ustedes, inventándose un terremoto, rescinden el contrato del hospital, el contencioso administrativo condena al Gobierno de Aragón a pagar a la empresa un de indemnización de 3,3 millones de euros y tendrá que ser este Gobierno el que haga el hospital de Teruel, porque ustedes, había uno en marcha y lo paralizaron. Ahora, señor Beaumont, ¿qué harían ustedes? ¿Rescindir el contrato, porque va despacio? ¿Darle más dinero a la empresa, aunque fuera ilegal, para que fueran más deprisa? ¿O qué clase de anomalía administrativa harían ustedes para actuar en este hospital? Les digo yo, señor Beaumont, les digo yo lo que hace el Gobierno actual. El Gobierno actual, el Gobierno actual, el Gobierno actual, lo que hace es cumplir la ley. Por favor, señor presidente, un momento. La primera fila de la bancada del Partido Popular, un poquito de ejemplaridad. ¿Pueden tener algo de sosiego? La bancada del Partido Popular, pueden tener algo de sosiego, o sus señorías. ¿Son capaces de oír un análisis crítico? Adelante, señor presidente. Necesitan un hospital ustedes. El Gobierno actual lo que hace es cumplir con la ley y los contratos con absoluta transparencia. En resumidas cuentas, señoras y señores del Partido Popular, ha quedado patente su incapacidad para desarrollar ningún proyecto sanitario ni en Alcañiz, ni en Teruel, ni en ningún otro lugar, así como para gestionar las cuentas de la sanidad aragonesa, como puso de manifiesto la Cámara de Cuentas. Ustedes del Partido Popular… Señorías, señorías, por favor. Señor presidente, continúe. Ustedes del Partido Popular, tranquilícense. Ustedes del Partido Popular acabaron su mandato con dos hospitales paralizados y amenazando con hacer comercio privado de la salud. Y nosotros, y nosotros, este Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista y Chunta, terminaremos la legislatura con la construcción de dos hospitales públicos. Uno de ellos ya está adjudicada, contratada la obra y empezaba la obra. El otro, dentro de poco, empezará el proceso de licitación y se adjudicará la obra. Ustedes, en cuatro años, nada. Esa, señores del Partido Popular, es la diferencia. Gracias, señor presidente. Señorías, continuamos. Señora presidenta, pido la palabra a mi grupo parlamentario en alusión al artículo 121 por los insultos que el presidente ha dirigido al grupo mayoritario de esta Cámara, refiriéndose a nuestra intervención en términos de sandeces, insinuando la perpetración de anomalías por este grupo parlamentario y por su partido y haciendo referencia también a que estos diputados necesitan de un hospital. Más le valdría atender a los intereses de los aragoneses en relación a los hospitales, en relación a este grupo parlamentario. Gracias, señora portavoz. Quedan recogidas las apreciaciones. En el acta, señorías, entiendo que continuamos con el debate. Continuamos con el debate. Quedan recogidas las manifestaciones realizadas por la portavoz. Va a tener el señor presidente turno de respuesta al finalizar, como bien usted conoce, con lo cual, señor Sada, entiendo que la petición ahora es completamente extemporánea. Continuamos con el grupo parlamentario mixto. Gracias, presidenta. Qué larga se me va a hacer la campaña electoral. Qué larga se va a hacer la campaña electoral. Visto lo visto, visto lo visto, visto lo visto hoy, el hospital de Alcañiz aquí no importa absolutamente nada. El señor Beamonte estaba preocupado, si le decía muchas lindezas o pocas lindezas, el señor Sada, perdón, el señor Lambal, más que realmente de saber exactamente cómo se encuentra en estos momentos el hospital de Alcañiz. Mire, la memoria de pez con este tema, como comprenderán, nos pasamos cuatro años en la calle y en las instituciones luchando para que ustedes no hicieran negocio con el hospital de Alcañiz a través de la privatización. 450 millones de euros que les ahorramos a los aragoneses y a las aragoneses para que ustedes hicieran negocio con sus amiguetes. Pero dicho esto, ya que esa es la realidad de donde ustedes vienen, y desde luego hace falta tener mucha osadía para venir aquí a reivindicar lo que ustedes fueron incapaces de hacer, además, como digo, de intentar, iba a decir chulearnos, pero no voy a decir chulearnos, sino intentar privatizarnos la construcción de un hospital y abrir la puerta a la privatización, como lo han hecho ya en Valencia o como lo hicieron en Madrid y están asumiendo las consecuencias. La ciudadanía, que de esas consecuencias y de esas decisiones políticas que ustedes hacen, al final, quien las tiene que pagar siempre son los vecinos y las vecinas y la ciudadanía en general. Pero dicho esto, señor Lambán, usted tiene un compromiso, y tiene un compromiso político y una responsabilidad con la ciudadanía del Bajo Aragón, claro que sí, con sus votantes y con otros partidos políticos que nos hemos tejado las uñas en la calle y en las instituciones para garantizar que el hospital de Alcañiz sea un hospital, que sea una realidad y que sea 100% público. Y lo vamos a seguir reivindicando y exigiendo que sea en esta legislatura, porque la pasada ya, agua pasada, no mueve molino. Agua pasada no mueve molino. Y usted hoy tiene que formar parte de la solución y no ser parte del problema, como máximo responsable del Gobierno de Aragón. Dicho esto, señor Lambán, Izquierda Unida quiere compromisos escritos que digan que evidentemente el hospital de Alcañiz se va a cumplir en tiempo y en forma y, por lo tanto, para el tiempo que estaba contratada esa adjudicación, para el año 2021, el hospital de Alcañiz va a ser una realidad, sí o sí, un hospital público. Porque es evidente que en estos momentos algo no funciona bien. Y es evidente también que en estos momentos la empresa, que además subcontrata con la adjudicación que se le permite ahora para que puedan remover las tierras, se dedica a presionar al Gobierno, por decirlo educadamente, y, por lo tanto, como se permiten las adjudicaciones casi con una baja temeraria, que vamos a empezar a hablar claramente, el problema es que se le permite a una empresa casi con una baja temeraria, que lleve, por lo tanto, la adjudicación. Ahora, una vez que se empieza un hospital, evidentemente es mucho más fácil presionar a un Gobierno dejando paralizado una infraestructura tan sumamente necesaria y fundamental, diciendo que o se le da más dinero o no se sigue trabajando. Y eso también tiene un nombre y, por lo tanto, eso habrá que acotarlo de alguna manera en la Ley de Contratos de la Administración Pública, que no se permita a las empresas que en este país tienen mucha cultura de tirar los precios para que se les dé la adjudicación y luego llevar a cabo esas exigencias de dinero para terminar y finalizar las obras. Y eso lo sabemos todos y todas, y ustedes también, bien, pero no es suficiente. Usted es el máximo responsable de esta comunidad autónoma y, además, como digo, tiene un compromiso político con los ciudadanos y las ciudadanas del Bajo de Aragón, con su partido, con sus votantes y con otros partidos políticos. Y, por lo tanto, tendrán que poner todos los medios y las actuaciones para llevar a cabo lo que es fundamental, que ese hospital, que es una demanda histórica y reivindicada y reivindicativa, que es necesario, sea una realidad en esta final de legislatura o, desde luego, que veamos ya que ha funcionado. Es verdad que no podemos funcionar a golpe de iniciativa o al golpe de interpelación, a golpe de moción, porque suele suceder, curiosamente, que en el caso un día que el señor Celaya dice que, bueno, que si seguimos en este paso, después de que la empresa pase olímpicamente y no conteste a los requerimientos, se pueda restringir el contrato, imagínense ya, llevaríamos ya la friolera de 12 o 15 años que se han presupuestado y consignado para el hospital de Alcañiz, que hoy voy a hablar del de Alcañiz, no sé cuántos millones de euros, con la friolera de haberse gastado cero euros en ese hospital de inversión. Incluso en algún momento nos ha costado hasta dinero. Imagínense ahora otros tres millones más, porque, claro, la pasada legislatura estuvieron consignados hasta 90 millones de euros, hasta 90. ¿Saben cuánto se gastó en el hospital de Alcañiz? Cero euros, uno detrás de otro, cada presupuesto que se prevenía. Por lo tanto, yo, señor Lambán, yo no le voy a exigir hoy que usted ponga más dinero en este presupuesto del 2018. Lo que sí le voy a exigir es que se gaste el que tiene presupuestado, que ejecute los 9,2 millones. Empresa, cronograma, plan de obras y, además, la certificación de las obras. Y que, por lo tanto, se vea que el hospital de Alcañiz, ustedes no solo se lo toman en serio, sino que el hospital de Alcañiz, además, es la responsabilidad que ustedes asumieron con cada uno de nosotros y de nosotras. Que la pasada legislatura, con el señor consejero a la cabeza, estuvimos en la calle, sí, señora Susín, en la calle, con las parcatas, reivindicando un hospital público, porque seguimos defendiendo en esta legislatura, como en la pasada, que la sanidad no se vendía. Cosas que ustedes no hicieron la pasada legislatura, que permitieron, que quisieron hacer negocio con algo tan sagrado como el derecho a la salud. Y hoy intenta venir aquí a darnos lecciones a los demás. Algo que, desde luego, Izquierda Unida no se lo va a consentir. Gracias, señora Luquín. Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, vamos a ver si ponemos un poquito de cordura al tema y empezamos a entender que el hospital de Alcañiz y los vecinos de Alcañiz y los vecinos del Bajo de Aragón no consideran que hablar del hospital de Alcañiz son menudecias y sandeces. Mire, creo que todos los que estamos aquí como representantes públicos que hemos sido elegidos por los ciudadanos tenemos muy claro que los aragoneses, cuando nos eligen, nos eligen para dar soluciones y no para generar más problemas. Así que a los aragoneses, al final, estos debates que mantenemos aquí, en el que hablamos del ITU más, de por qué no se hizo la obra, si se privatizaba o no se privatizaba, si se inicia o no se inicia y cuáles son los problemas de gestión que hay. Al final, lo que les importa es tener su hospital y más a los bajoaragoneses que llevan mucho tiempo con promesas que, de momento, se están incumpliendo. Y, mire, señor presidente, usted en campaña electoral y el señor Zelaya también acudieron a comprometerse con los vecinos del Bajo Aragón en la construcción de su hospital y hoy ha hecho… acaba de decir una frase que ha dicho que la legislatura terminaría con los dos hospitales desconstruidos. Siento recordarle, señor Lambán, que la legislatura terminará a mediados del 2019 y que, de momento, hasta ahora hemos visto cómo han llegado tres máquinas a la esplanada donde se va a construir el hospital de Alcañiz. Pero no sé si el problema es que no ha llegado la gasolina, porque parece ser que todavía no han empezado a trabajar. Entonces, yo creo que los vecinos del hospital de Alcañiz quieren promesas, pero quieren promesas que cumplamos y quieren que usted se comprometa en una fecha y que esa fecha se cumpla y que cuando lleguen las máquinas llegue también la gasolina. Y, mire, ha hablado del hospital de Alcañiz y vamos a intentar poner un poquito de luz, porque, sinceramente, yo la primera pregunta que les haría es dónde está el contrato, porque hemos estado buscando por activa y por pasiva por la página web de contratos del Gobierno de Aragón y por la página de transparencia del Gobierno de Aragón, y no hemos sido capaces de encontrar el contrato de las obras del hospital de Alcañiz. Entonces, la primera pregunta es dónde está el contrato. Y la segunda, en qué fecha se formaliza este contrato con la constructora, qué plazo de acumulación de materiales e inicio de obra recoge este contrato. Usted ha hablado de que en un breve plazo de tiempo estará el plan de obras, y el día 8 de octubre del 2016, cuando se realizó el magnífico y fantástico acto de puesta de la primera piedra, nos dijeron que el contrato se había formalizado ese día. Entonces, desde el 8 de octubre hasta hoy, que estamos a 22 de febrero, ¿cómo es que todavía no está lo que le pedía la señora Luquín, el cronograma y el plan de obras? ¿Qué medidas concretas puede adoptar el Gobierno de Aragón frente a los incumplimientos del contrato? ¿Qué reclamaciones previas puede hacer antes de cancelar el contrato? Y lo más importante, ¿qué consecuencias tendría la cancelación del contrato para los vecinos del Bajo Aragón? ¿Qué retraso supondría esa cancelación del contrato? Porque al final podemos hablar todo lo que queramos, podemos hablar de las historias, de todo lo que ha pasado, de las compromesas incumplidas, pero la gente del Bajo de Aragón quiere oír. Primero, compromisos y, segundo, que los problemas de gestión que hay no les van a afectar a la necesidad que tienen de su hospital. Y, mire, el señor Zelaya en el pleno pasado dijo que igual había que cancelar el contrato y es a partir de ahí donde, señor Zelaya, consejero, que hemos leído muy detenidamente la interpelación que mantuvo con la señora Prades y llegó a decir exactamente eso. Entonces, decía que existían problemas con la empresa y que el Gobierno de Aragón ya se ha dirigido a ella por carta para transmitirle su malestar por la lenta evolución y reconocía que el Gobierno de Aragón se estaba planteando rescindir el contrato. Esto es la interpelación que usted realizó. Entonces, utilicemos el lenguaje con prudencia, no generemos más incertidumbre de la que ya hay generada y, sobre todo, seamos conscientes de que los aragoneses y, en este caso, los alcañizanos y los bajoaragoneses nos han elegido para que les demos soluciones, no para que les generemos más problemas. Así que, por favor, señor presidente, pónganse las manos a la obra. Es lo que se les está pidiendo. Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentar Aragonés tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, pues la verdad que, señor presidente, si este hecho hubiera sido un hecho aislado, esta noticia que el señor Celaya nos contó hace exactamente dos semanas, pues quizá, fíjese, hubiéramos tenido cierta comprensión. El Partido Aragón no se hubiera entendido que estas empresas, que además, casualmente y curiosamente, de las vueltas que da la vida es la misma que la anterior. O sea, que por mucho que por ahí vayan echando la culpa que el anterior contrato estaba mañado, pues es la misma empresa, usted lo sabe. Fíjese, si hubiera… Ahora, ahora, ahora voy. Ahora voy, señor Sada, ahora voy. Bueno, fíjese, bajas casi temerarias, bajas legales, porque la ley permite hacer esas bajas. Empresas multinacionales que intentan retocar estos contratos, desde luego, si hubiera sido un hecho aislado, le puedo asegurar que el Partido Aragonés, pues hubiéramos entendido esta situación, lo hubiéramos dejado, lo hubiéramos apoyado. Ay, señor Sada, fíjese si sabía yo que usted iba a hablar, que le tengo hasta una frase preparada para usted. Fíjese, muchas personas que mienten en todo momento se indignan ante cualquier verdad. ¿Qué le vamos a hacer? La tenía preparada para usted. Bueno, no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar, no voy a entrar desde luego al debate de si público o privado, señor Lambán. Hay un autojudicial. Ah, ¿no creen en los autos judiciales o cómo va esto? Ah, ah, hay un autojudicial de mayo del 2015 en el que ya definía si era público o privado. Mire, se lo voy a leer exactamente, que decía. En el caso de la sanidad madrileña sí que había una cesión de la gestión sanitaria a entidades privadas. A diferencia de nuestro caso Aragón, la prestación sanitaria se hace de todo modo con el personal del Servicio Aragón de Salud. No voy a entrar. Ese debate es viejo, ese debate es de hace cuatro años. Es decir, si realmente ustedes se están centrando en lo que hicieron hace cuatro años es porque en estos cuatro años no han hecho nada. Por lo tanto, yo creo que ese debate, yo a ese debate ya no voy a entrar. Voy a seguir. Bueno, pues como digo, este autojudicial no le impidió anular el contrato anterior, no le impidió hablar en su debate de investidura de lo de absolutamente público, que todavía a día de hoy yo pensaba que estaba solo del debate de investidura, pero sigue usted hablando del absolutamente público. Igual los bajoaragoneses le va a decir usted que todos los servicios no sanitarios que en estos momentos están privatizados los van a asumir desde el Gobierno de Aragón. Limpieza, seguridad, pues bueno, pues cuéntenlo. Pero sanitarios no hay ni en su contrato ni en el anterior ningún servicio sanitario que se privatizara. Bueno, pues ya hablaremos los 20 años que ustedes van a tener que pagar seguridad, limpieza, luz, agua. Pues ya veremos, ya haremos las cuentas de lo que les va a costar. Por lo tanto, no voy a entrar, no voy a entrar. Yo creo que es un debate antiguo, en el que yo creo que no. Lo que realmente tenemos que plantearnos es qué han hecho en estos cuatro años, señor Lambán. Y en estos cuatro años rescindieron el contrato en septiembre del 15. El señor Guillén dijo que en el primer trimestre del 16, que iba a estar el contrato, tres millones presupuestados en el 16, que no se ejecutaron. En el 2017, un presupuesto inicial de 11, casualmente Podemos, les eché una mano y se lo bajó a dos, que tampoco se gastaron. Yo quería preguntarle, señor Lambán, por qué el presupuesto del 17 para el hospital de Alcañín no se gastó. Esos 2,3 millones, que eran escasos pero que estaban ahí, estaba firmado y adjudicada la obra. Mi pregunta es, ¿no se podía haber facturado por algo? ¿No se podían haber pagado licencias? ¿No se podían haber pagado tasas? ¿No podía haber una copia de material? ¿O fue el señor Jimeno quien intermedió para que no se gastaran? ¿Usted realmente cree que la empresa no se los va a querer gastar? Bueno, pues yo creo que realmente fue el señor Jimeno. Seguidamente, tengo que decirle que el proyecto de este hospital, en el anterior proyecto, iba a 36 meses. Tres años, señor Lambán. Ustedes llegaron a un acuerdo con Chunta Aragonesista en la que en su acuerdo de investidura hablaba de cuatro años la construcción del hospital de Alcañiz y han pasado, pasaron así, dijeron cuatro años, nos parecen pocos, vamos a dejarlo en cinco. De tres a cinco años y a fecha de hoy empiezan a mover las tierras. Por lo tanto, yo creo que tenemos una visión bastante diferente. En 2018 tenemos un plurianual que ustedes aprobaron en junio con un presupuesto de 17 millones y para el 2018 tenemos nueve. Fíjese, con todo lo que ustedes han presupuestado en estos momentos tendríamos el 50% del hospital de Alcañiz construido. Por lo tanto, no venga a recordarnos lo que pasó anteriormente, porque al final lo que tenemos es eso. Porque que yo sepa, dinero no ha sido la excusa que han puesto para la construcción de este hospital. No ha habido ninguna excusa de dinero, porque aún le voy a decir más. Solo con los 200 millones que han recaudado con el impuesto de sucesiones se podría haber construido el de Alcañiz. Bueno, el de Alcañiz no, hasta tres más hospitales y en un solo año. Entiendo que la empresa tenga dudas. Entiendo que la empresa tenga dudas. Yo también las tendría. Su trayectoria, todo han sido excusas para no empezar, que ha ido reduciendo los presupuestos año tras año y que con lo que presupuestaban no dejaban que se gastara. Desde luego y ahora con la amenaza de rescindir el contrato, pues como le digo, yo también tendría dudas. El nuevo hospital, el nuevo gobierno que tendrá que entrar en las próximas elecciones de mayo del 2019, tendrá que hacer prácticamente frente a la totalidad del gasto de la construcción de este hospital. Así que, señor Lambán, el 75% del tiempo que usted ha estado de presidente del Gobierno no ha hecho nada más que poner excusas y excusas. Gracias, señora Zapater. Grupo Parlamentario Podemos-Aragón tiene la palabra. El hospital de Alcañiz es posiblemente el ejemplo más paradigmático de una lucha en defensa de la sanidad pública, en la cual compartimos pancarta. Diferentes grupos que hoy sustentamos su investidura y los sucesivos presupuestos que ha tenido partidas para el gasto plurianual de la inversión del hospital público de Alcañiz. Y como estamos viendo, aquí algunos están deseando que pase la legislatura, que usted no cumpla con las promesas con la gente del Bajo Aragón y que sean ellos los que retomen el proyecto y, lógicamente, vuelva a la senda de la privatización en Aragón. Nosotros aquí estamos preocupados porque realmente usted no está cumpliendo con la plataforma, que fue un ejemplo de paralizar la privatización de este hospital, de esta infraestructura tan necesaria para el Bajo Aragón. Creíamos que en el primer año de la legislatura se iba a revertir el recorte, se iba a revertir la privatización y se iba a poner en marcha lo que eran las inversiones plurianuales, pero vemos cómo estamos en 2018 y seguimos un debate que, desde luego, no estamos hablando aquí de sandeces, sino que estamos hablando de un tema muy importante, que es la sanidad que queremos en Aragón. No fue tanto el Gobierno del PSOE, dicho un taragonesista, el que frenó este modelo, fue la gente de Alcañiz la que se organizó y la que sigue a día de hoy organizada. Y le está pidiendo a usted explicaciones y nos está reclamando que ustedes cumplan con los compromisos. Es una cuestión de voluntad política al que le estamos exigiendo desde Podemos y, de hecho, la propia plataforma le está pidiendo explicaciones y yo creo que tienen razón. Nosotros ayer estuvimos para constatar el cabreo notable y sensato que hay en la zona porque realmente están viendo, y yo ayer lo vi también, cómo solamente hay una máquina y una excavadora, ahora mismo trabajando. Nos ha sorprendido en sus primeras intervenciones, presidente, que usted parece que saca la cara a la empresa. Me ha parecido. Esto entiendo que lo haga el PAR, que lo haga el PP, pero que lo haga usted también me sorprende y me resulta chocante y preocupante que las instituciones públicas aragonesas estemos en esta situación, que no seamos capaces de plantar cara a Florentino Pérez o a Villarmir, que son los que nosotros creemos que están interesados en dejar pasar el tiempo, esperando que pueda haber un no deseado, por supuesto, cambio de Gobierno en el Gobierno de Aragón y que pueda hacer otro tipo de gestión en el Hospital de Alcañiz. Yo creo que usted hoy debería comprometerse con un plan, un calendario de obras que sea claro y que defina que realmente la gente de Alcañiz vea cómo van avanzando China-Chana las obras para el Hospital Público de Alcañiz, porque lo que estamos viendo es que al final quienes siempre ganan son las empresas constructoras, tanto en el Gobierno anterior como en el actual. Nosotros, Podemos Aragón, siempre hemos estado del lado de la sanidad pública, siempre hemos posicionado a favor del Hospital de Alcañiz y desde el primer día en esta legislatura hemos exigido que haya partidas, que se cumplan los prazos. Hemos hecho un montón de iniciativas parlamentarias y, por tanto, hemos sido siempre muy críticos con la gestión de la sanidad por parte del consejero Celaya por el incumplimiento ya desde la primera comparecencia, en septiembre de 2015, que no se ejecutaban las partidas que se iban metiendo en los presupuestos. Al final, nosotros vemos cómo la voluntad está siendo casi nula y lamentamos profundamente que esto esté pasando hoy aquí. Cuando se está esmerando más en cumplir la regla de gasto de Montoro, se ve claramente cuando hemos pasado de tres años a cinco años en las pluralidades, no hace falta que lo cuestione, porque es así, es una realidad. Hemos visto muchas fotografías, muchas promesas incumplidas, pero la realidad es la que es que no se ha ejecutado ni un solo euro de los que hemos aprobado y esto es algo que es responsabilidad suya y de su Gobierno y creemos que ahora mismo debería cumplir con el compromiso electoral. Hemos tenido que aceptar desde su Gobierno con la baja temeraria de la UT actual. Ya preguntamos al consejero si eso garantizaba esa rebaja que se pudiera llevar a cabo la obra. Ustedes nos dijeron que sí, por eso nosotros hemos aceptado las partidas que cada año nos han ido poniendo, pero vemos cómo OHL y Dragados hoy no están asegurando que las obras avancen. Estamos viendo cómo están proponiendo pagar las subcontratas a los empresarios locales en ocho meses, que es algo que lógicamente no cumple la ley que fija en 60 días lo que deben hacer con las subcontratas. Nosotros creemos que deberían ponerse de parte del pequeño empresario, creemos por eso nosotros que también es importante que avancemos en las cláusulas sociales y que la máquina que ayer yo vi en las obras, en los terrenos, no sea una máquina de cartón-piedra como todas las fotos que se han hecho hasta ahora. Nos sorprende que dos días antes de esta comparecencia sea cuando inicie la excavadora a trabajar o hacer como que trabaja. Yo ayer la vi y me sorprendió mucho realmente. Por eso le pedimos que en esta comparecencia, en su última intervención, usted cumpla con un plan, un calendario de obras que nos permita estar tranquilos a nosotros y a la gente de la plataforma con quien usted se tiene que reunir para asegurar que efectivamente en esta legislatura avancen a buen puerto y en buen ritmo las obras del Hospital Público de Alcañiz y también el de Teruel, que ya nos ha costado tres millones de euros a todos los aragoneses para que realmente el compromiso con la sanidad 100% pública en esta legislatura sea un hecho bajo Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Escartín. Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Leamonte, tiene la piel muy sensible solamente por usar el rico diccionario de la lengua española y, sin embargo, no tiene el menor remilgo en decir desde este escaño, cállese en tono disciplente a una diputada de este grupo. Mire, para que no me acuse de nada, le voy a usar las mismas palabras, para que no me digan de insultos ni nada, ¿qué hace usted? Usted decía que nosotros paramos esta obra con nuestros amigos. La paramos con nuestros amigos lo que usted con los suyos pretendía privatizar. La misma palabra, amigos. Usted pretendía privatizarla con sus amigos. Mire, mire, señores del Partido Popular, en Alcañiz, ¿eh? Usted, señor presidente, ha hecho más en dos años y medio que anteriormente en los cuatro años anteriores. Mire, de momento viene a dar explicaciones. ¿Sabes cuántas veces vino la señora Rudi a hablar de este tema? Cero. Ninguna. Cero. No quería hablar de este tema. No quería hablar de este tema. Por lo tanto, ha venido usted a dar explicaciones y la señora Rudi se negó a dar explicaciones. Ha contratado las obras y se han comenzado. Por cierto, ¿alguien sabe lo que es adjudicación? Usted, señor Campoy, lo debería saber, ¿o no? Adjudicación. Cuando es adjudicado una obra, el plazo de obras, espero, me da miedo cuando dice que más cosas sabe. Mire, una obra cuando se adjudica tiene unos plazos concretos y estos se están corriendo. Y, desde luego, lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar ante la empresa, defendiendo a los intereses públicos del Gobierno de Dragón, frente a quien sea, incluso también a la empresa, que esos plazos se van a cumplir. Ha cumplido también porque en dos años y medio se ha revertido el proceso de privatización que quería hacer con sus amigos, según ha dicho el señor Bea Monte. Y, desde luego, de momento sin ningún contratiempo legal, cosa que en otras veces, desde luego, sí que pasó. ¿Recuerdan el hospital de Teruel? El contrato del hospital de Teruel. Tuvieron problemas legales serios, bastante serios. Mire, en el año 2015 se renuncia para lo que hizo este Gobierno. En el año 2015 se renuncia al modelo de concesión pública, que es una forma encubierta, se diga como se diga, de privatización. Miren, una cuestión es la colaboración público-privada, que yo aquí he defendido siempre, y otra cosa es la gestión público-privada, que es lo que pretendían ustedes, y así, desde luego, los ciudadanos lo han reconocido. En el 2015 se renuncia a ese modelo de concesión pública. En el 2015 y principios de 2016 se tiene que revisar el proyecto, porque era un proyecto preparado para esa privatización, sino que pintaba un parking subterráneo en un hospital. Solamente para sacarles rentabilidad económica, punto y final. Y usted eso lo tiene que reconocer, señor Oliván. Pero, además, había otras cuestiones que hubo que readaptar. En septiembre del 2016 se aprueba el gasto plurianual, que es lo que garantiza que hay fondos para hacer frente a las certificaciones de la concesión, de la adjudicación. En junio del 2017 se produce la adjudicación. Les vuelvo a repetir lo que significa una adjudicación, no una promesa como hicieron ustedes, no unos papeles, adjudicación de una obra. Señora Zapater, quiere que se lo recuerde, porque aquí ha dicho cuestiones bastante serias. Una adjudicación es la adjudicación de una obra con un compromiso que ata a las dos partes y con unos plazos que son exactos. En el 2021 estarán esas obras. En octubre del 2017 se hace el acta de inicio de obras, que es justamente la que marca el plazo. Creo recordar, si no entiendo mal, el inicio de obras es la que marca el plazo de dicha adjudicación. Y avanzan las obras, aunque sea despacio. Y quiero mandar un mensaje de tranquilidad, que es lo importante y sobre todo de seguridad, a la gente del Bajo Aragón. Mire, los ciudadanos del Bajo Aragón tendrán un hospital en Alcañiz en los plazos previstos. Los plazos siguen corriendo y se cumplirán los mismos. Y el Gobierno de Aragón no defenderá la empresa, sino que tendrá que asegurar que esos plazos se cumplen. Bajo Aragón, termino enseguida. Los ciudadanos del Bajo Aragón dispondrán de un hospital planificado para las necesidades futuras de los ciudadanos bajo aragoneses y no para sacar más dinero, como el caso del parking, a la empresa adjudicataria. Los ciudadanos bajo aragoneses tendrán en el plazo un hospital 100% público, con la colaboración que quieran ustedes, pero un hospital público. Se añaden, desde luego, sin añadidos ni reformas, solo pensando en el interés público. Y, sobre todo, tendrán un hospital que estará dentro de la legalidad. Sobre todo dentro de la legalidad. Pero, ¿sabe lo más importante? Es que este Gobierno habrá cumplido, está cumpliendo su compromiso con los ciudadanos bajo aragoneses, que era revertir la privatización de su hospital y asegurar en tiempo, en el 2021, un hospital público para el diente, desde luego, de los ciudadanos aragoneses. Nada más y muchas gracias. Señor presidente, tiene la palabra. Señora Leuquín, este Gobierno ha cumplido su compromiso con los ciudadanos del Bajo Aragón. Lo ha hecho tomando la decisión política y administrativa que correspondía, que era adjudicar las obras a mitad de legislatura, contratar esas obras mediante un procedimiento absolutamente reglado y transparente con una empresa privada, seguir de manera rigurosa el cumplimiento de ese contrato, el desarrollo de ese contrato y exigirle a la empresa lo único que le puede exigir con rotundidad y es que en el año 2021 esa obra esté terminada. Nosotros podemos entrometernos en el desarrollo de la obra presionando desde fuera, que es lo que estamos haciendo, urgiéndoles a presentar cuanto antes un calendario. Pero, evidentemente, la empresa, esos 52 meses que tiene para desarrollar la obra, los puede distribuir aproximadamente como quiera, siempre y cuando garantice que en el año 2021 la obra está terminada. Y yo tengo la constancia fehaciente por parte de los técnicos, no de la empresa, sino del Gobierno de Aragón, que hay tiempo desde ahora mismo más que sobrado para terminar las obras del hospital. Por tanto, yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a ustedes, a los que lo quieran recibir, y sobre todo a los ciudadanos del Bajo Aragón son los que se les expresaré de manera directa, porque puedo ir a esa ciudad, a la querida ciudad de Alcañiz, con la satisfacción del deber cumplido, por mucho que otros se empeñen en enredar o en echar cizaña sobre el asunto. No hay baja temeraria, señora Luquín. Si lo hubiera, no hubiera podido haber adjudicación. Si quiere que le diga cuál es mi opinión de la ley de contratos actual, le diré que estoy absolutamente en contra. Soy disconforme absolutamente con la ley de contratos actual. Creo que deja a la Administración en general a los pies de los caballos y creo que propicia situaciones difícilmente explicables a los ciudadanos. Pero es la ley que hay, señora Luquín, y no es justamente el Gobierno de Aragón el que tiene capacidad para legislar en ese sentido, sino justamente el Gobierno de España. El cronograma, señor Escartín, lo he anunciado en un par de hitos que creo que son fundamentales, el de las estructuras y el de la cimentación para mayo y para junio. Esos son dos hitos fundamentales, pero quedan por cerrar algunos detalles entre el departamento y la propia empresa para firmar el definitivo momento a partir del cual ustedes lo conocerán y lo conocerá toda la opinión pública aragonesa, porque ese es nuestro compromiso. Pero, insisto, la principal decisión está adoptada y, por tanto, motivos para la tranquilidad. Quien no quiera ver fantasmas o crearlos en todo este asunto, existen todos. Señora Gaspar, en esta legislatura no he dicho que habrá dos hospitales construidos. He dicho que, cuando termine la legislatura, habrá dos hospitales construyéndose. ¿Cómo voy a decir que están construidos si he dicho al principio de intervención que el de Alcañiz terminará en el 21, a mitad de la legislatura siguiente? He dicho que habrá dos hospitales construyéndose, a diferencia de la legislatura anterior, donde no se puso ni un solo ladrillo. Emulando a Manolo Escobar, ha dicho usted que dónde estará el contrato. Bueno, pues, el contrato estará en el departamento de Sanidad y me imagino que a disposición de usted en cuanto se lo solicite al consejero. No lo tenga usted absolutamente ninguna duda al respecto. E insisto, e insisto, para que nadie se alarme de manera gratuita e innecesaria, que hay tiempo de sobra para la ejecución de las obras. Es decir, que la empresa tiene todavía margen de maniobra para reorganizárselas a su imagen y semejanza, porque lo que haga la empresa en cuanto al ritmo de las obras, aunque queremos que sea lo más rápido posible, es algo que le compete a ella siempre y cuando nos garantice que la obra estará terminada en el año 2021. Y lo que el consejero dijo en su comparecencia es que si en un momento determinado la ley no se amparara para rescindir el contrato porque se viera que la obra no se iba a poder desarrollar, que la empresa iba a incumplir, pues claro que habría que estudiar la rescisión del contrato. Pero en ese momento estoy seguro que no se producirá y de producirse, además, es un momento que está bastante lejano. La portavoz del par creo que se ha expresado mal cuando nos ha animado a haber gastado las dotaciones presupuestarias en lo que fuera. Daba a entender que, aunque no se hubieran hecho las obras, pero claro, eso, señora portavoz del par, es absolutamente ilegal. Y, por cierto, no estaría mal que el ayuntamiento de Cañiz, la contribución que puede hacer esta obra con rebajas de hicios y demás, las hiciera y no se demorara más de un año como está haciendo, en concreto, desde el ayuntamiento del que creo que usted forma parte. Señor Escartín, creo que es usted demasiado audaz cuando acusa a este Gobierno de incumplir en una obra que ha de terminar en el año 2021. Me parece una audacia excesiva por su parte. Este Gobierno adjudicó la obra. Este Gobierno está haciendo un seguimiento de la obra. Creo que usted también menosprecia a esta Cámara y a este Gobierno cuando atribuye exclusivamente a las presiones sociales y a las presiones vecinales el avance de las inversiones. Le aseguro que yo, que soy muy sensible a las presiones de los ciudadanos y a las presiones sociales, las escucho, las atiendo, las estudio y las miro. Fundamentalmente, me atengo a mi programa electoral, me atengo a los pactos que suscribo con aquellos que propician mi investidura, y es el caso del grupo al que usted pertenece, y me atengo a bastantes pocas cosas más. No obstante, respeto a la plataforma, respeto a cualquier clase de movimiento social o vecinal, hasta el punto de que iremos a darles explicaciones y a contarles este cronograma que usted me pedía y que ya le he dicho en mi primera intervención, que en cuanto lo tengamos se lo haremos saber, aunque, insisto, les hemos dado dos fechas concretas de las dos circunstancias más relevantes del desarrollo de la obra. Por tanto, esta comparecencia será cualquier cosa menos gratuita, porque ha supuesto una nación de explicaciones y un avance respecto a la clarificación que la opinión pública y ustedes, como parlamentarios, con todo derecho, nos están reclamando. Insisto, no hay baja temeraria si no nos hubiera podido hacer la adjudicación una vez que se pone en marcha un contrato, cuando la licitación se pone en marcha desde un consejo de gobierno, desde un equipo de gobierno, todos los pasos dejan de estar controlados por la decisión política y han de atenerse rigurosamente a la legislación vigente que interpretan los técnicos. En definitiva, insisto que ya está en marcha el hospital de Alcañiz, ya está contratada la obra y les aseguro a ustedes que, a no mucho tardar, se licitará la obra del hospital de Teruel, con lo cual, esta legislatura para la salida de la provincia de Teruel habrá sido muy provechosa y muy fructífera.